Buenas, mi nombre es Greg Serorellana y voy a hablarles sobre el rigor científico en la investigación cualitativa Específicamente lo que es la validez versus la legitimidad en este tipo o enfoque de investigación Para ello me baso en autores como Correjo y Salas 2011, Frick 2011, Martínez Migueles en 2011, Moral 2006 y María Pasandina en el año 2003 Es importante tener en cuenta que toda investigación tiene que tener unas características básicas para poder ser publicada, para poder tener cierta validez Ante ello nace lo que es la rigurosidad de un estudio, que es el compromiso de igualdad de condiciones en el cual tanto los enfoques e investigaciones En el enfoque cualitativo y cuantitativo deben tener sus criterios específicos, esos criterios deben ser particulares para cada enfoque En el cual le permita determinar que la investigación que se está realizando cumple con ciertos parámetros que le permiten tener cierta auditabilidad entre otros ¿Por qué? Porque este conocimiento al ser compartido va a llegar a muchos espectadores u otros lectores A través de los cuales van a utilizar por ejemplo como precedente ese trabajo para poder construir un conocimiento El cual debe tener certeza de lo que está utilizando para su propia investigación como antecedente por ejemplo es de calidad También específicamente autor como Correjo y Salas específicamente nos habla de lo que es la fiabilidad La fiabilidad también es un sinónimo de legitimidad en el caso de la investigación cualitativa Esta permite que la investigación cualitativa se haga más transparente en la producción de los datos Algunos autores no hablan de datos sino de información, eso va a depender del autor en el que se esté trabajando Pero se trabaja de manera equivalente Esta fiabilidad también busca comprobar como investigadores o lectores distinguen específicamente lo que sigue siendo una actuación O una anécdota del actor social o versionante de lo que sería una interpretación del investigador Un trabajo que esté bien realizado se debe distinguir la versión del actor social de lo que es la interpretación del investigador Ahora bien, la legitimidad de la investigación específicamente ese término lo trabaja María Pasandín Específicamente ella lo define como la validez o aceptación o confiabilidad en los trabajos de investigación Esta validez o confiabilidad lo aplica de lo que serían los criterios tradicionales de la investigación positivista A su vez habla de lo que es la validez como sinónimo de verdad Verdad y esta verdad debe ser construida en la investigación cualitativa Es interpretada por el investigador y esta verdad es consensuada ¿Por qué consensuada? Porque los resultados o los hallazgos de la investigación deben discutirse con las personas que participaron activamente en la investigación Y no que estén alejados de este proceso En lo que es el papel del observador en la investigación cualitativa es sumamente importante Específicamente Morano señala que este busca recoger la información También la debe filtrar a través de los sentidos Por eso debe ser una persona que esté bien clara en lo que va a estudiar Para poder interpretar luego la información y mantener específicamente el significado de los actores sociales Y no distorsionarlo Para ello se va a hacer una representación que debe denotar en la medida de lo posible o en la totalidad El contexto de los actores sociales Específicamente Sandin también nos habla o nos señala que existen unos tipos de validez Esta validez o las clasifica en cinco aspectos básicos Primero tenemos la validez descriptiva en la cual el investigador debe tener presente Describir en la medida de lo posible A las anécdotas, las entrevistas de manera exacta a lo que se está señalando También una validez interpretativa en la cual el investigador debe mantener los sentidos y significados Correctos de el contexto que se está estudiando También una validez teórica en la cual el investigador específicamente debe tener mucho cuidado Porque él no puede tener teorías preestablecidas ¿Por qué? Porque si no estará contaminando la información que va a obtener Esta validez teórica la debe relacionar con los postulados teóricos que está señalando de diferentes autores Para poder sustentar su postura También se habla de lo que es una generalización Tenemos que diferenciar que esta generalización no es equivalente a lo que sería la confiabilidad en un trabajo cuantitativo ¿Por qué? Porque los trabajos cualitativos no se pueden generalizar de forma total Sino aplicarlos solamente al contexto donde se está trabajando Y una validez evaluativa que permite analizar los resultados a la luz de una evaluación correcta También Sandin nos señala que hace un cuadro donde nos explica ¿Cuáles son los aspectos? El término convencional y dos autores que nos señalan en el campo de la investigación cualitativa Específicamente trabajaré con Google Lincoln Quien por ejemplo a la validez interna o valor de la verdad la llama credibilidad Esta credibilidad tiene que ver con que la investigación tenga certeza de lo que se está realizando En el caso de la aplicabilidad o la validez externa o generalización Es la transferibilidad que estos resultados se pueden aplicar Pero teniendo en cuenta que es el contexto La consistencia va a depender de la dependencia que hay entre una investigación y otra Y la confirmabilidad que existan criterios en los cuales se pueda tener la certeza de que esta investigación fue real Para ello se pueden utilizar por ejemplo que se le devuelvan las entrevistas a las personas Para que las mismas puedan realizar sus aportes y decir y estar de acuerdo o no con lo que está señalando el autor Estos criterios de calidad también nos señalan por ejemplo la dependencia o lo definen como el grado de diferentes investigadores Recolectan datos similares en el campo y efectúan los mismos análisis que en el resultado equivalente La confirmabilidad por su parte refiere a demostrar que se han minimizado los sesgos y tendencias del investigador También tenemos la credibilidad que se refiere a saber si el investigador ha captado el significado completo de esa experiencia Y la transferencia que hace que el usuario de la investigación determine el grado de similitud entre el contexto y otro contexto También Pasandín nos señala que hay nuevos criterios para determinar las validez o legitimidad en un estudio postmoderno Como por ejemplo estándares para juzgar la calidad en los estudios de investigación Una perspectiva epistemológica seria, concisa en la investigación cualitativa Se cuida mucho esto que haya una coherencia epistemológica a lo largo de toda la investigación y el discurso La comunidad como árbitro de calidad también es un aspecto muy importante La voz que se le da a los actores sociales, la subjetividad crítica, la reciprocidad, el skratens Y compartir estos privilegios con los investigadores o con investigador También nos señala un cuadro donde existen tradiciones metodológicas cualitativas Los términos y procedimientos asociados para la legitimidad de esta investigación Por ejemplo, para lo que es la tradición de biografía o lo que sería el método de historias de vida El término que hablan es interpretación para un procedimiento de reflexibilidad Por ejemplo, en la fenomenología hay diferentes autores que nos señalan por ejemplo Lo que es la verificación, la verdad, la validación Y cómo se haría para determinar la legitimidad a través de la reflexibilidad Percepciones individuales relacionadas con otras categorías En el caso de la teoría fundamentada, por ejemplo Strauss nos señala que es en relacionar las categorías En la etnografía, la validación etnográfica A través de lo que es la triangulación de fuentes, entre otras Y en el estudio de casos, la validación a través de la triangulación de múltiples formas Es ahí, esa triangulación, ese elemento que emerge Para darle importancia a la investigación cualitativa Aun cuando la triangulación no es el criterio de calidad como tal Es un procedimiento para que la investigación cualitativa sea de calidad Para ello, la triangulación, según Flick específicamente Incluye la adopción de investigadores de diferentes perspectivas También, entre otros También mejora los resultados a través de lo que es la confrontación De múltiples formas en las cuales tenemos, por ejemplo Lo que sería en el proceso de validación de la triangulación Listado de propósitos y teorías Listado de interpretaciones, determinación de relaciones Contrastación, selección de proposiciones Categorización y reformulación de teorías Para ello, debemos triangular datos, investigadores, métodos, teorías Y una triangulación múltiple En los datos debemos tener diferentes fuentes de información En los investigadores se sugiere tener un grupo colegiado Para evitar sesgos en la investigación Aplicar diferentes métodos para confrontar y evidenciar que se llega a los mismos hallazgos Plantear diferentes teorías para que no surja una teoría Que es la que el investigador pretenda imponer Sino que sea la teoría que emerja Producto de esa confrontación específicamente Muchas gracias por su atención Y bueno, aquí tenemos las referencias